A veces puede ser difícil distinguir entre el adorable Boston Terry y el Bulldog francés. Son muy parecidos, pero además de estas lindas orejas erguidas y nariz pequeña, hay muchas diferencias entre las dos razas. ¿Qué raza es mejor para una familia con niños y por qué el Bulldog francés es mucho más caro que el Boston Terrier? En 10 apartados, te enseñamos todo sobre estas dos razas para que puedas decidir cuál es mejor para ti. Número 1. Origen. Ambas razas de perros tienen un gran e interesante pasado. La raza Boston Terrier se desarrolló en Boston a finales del siglo XIX mediante el cruce de Bulldogs y Terriers ingleses blancos. Son una de las pocas razas genuinamente estadounidenses y a menudo se les conoce como el perro nacional de Estados Unidos. Se les ha llamado con otros nombres como Boston Bulls y American Bull Terrier, pero en 1981 se les cambió el nombre a Boston Terrier. Debido a los anuncios de televisión, su popularidad se ha renovado y ha aumentado el interés por esta raza. El Bulldog francés fue un compañero popular entre los comerciantes de los siglos XVII y XVIII en Inglaterra. Debido a la revolución industrial, los comerciantes se trasladaron de Inglaterra a Francia en un intento de hacer crecer sus negocios. A lo largo de los años, estos perros ingleses se aparearon con los perros franceses locales y nació el Bulldog Francais o Bulldog francés en inglés. Se hicieron populares entre las mujeres ricas de Estados Unidos ya que era común pasar las vacaciones de verano en Francia y traerse esta raza al volver a los Estados Unidos. Los Boston Terrier tienen una naturaleza amigable y gentil y a menudo se los conoce como los caballeros americanos. Son una deliciosa combinación de determinación, fuerza, equilibrio y gracia, pero también pueden ser obstinados, por lo que la persistencia y la consistencia son imprescindibles en el entrenamiento. El Bulldog francés tiene un temperamento más uniforme y agradable, lo que lo hace un perfecto compañero de hogar. Son tan juguetones como los Boston Terrier y exigen atención. Solo ladran cuando están realmente emocionados, pero aún pueden hablar con sus gruñidos y ronquidos. Los Bulldog franceses son generalmente una raza perezosa, más que el Boston Terrier. A veces hay que dedicar más tiempo a convencerlos para que salgan que para estar fuera. Ambas razas de perros requieren una socialización temprana para asegurarse de que se convierten en perros íntegros. Les encanta estar al aire libre, así que dales la oportunidad de conocer nuevas personas, animales y sonidos. Número 3. Apariencia. Las dos razas tienen la misma marca por la que son conocidas, sus atractivas orejas que son bastante grandes y erguidas. En promedio, los Boston Terriers son más altos pero un poco más livianos que los Bulldog franceses. Los Bulldog franceses pueden crecer hasta los 33 centímetros y pesar hasta 13 kilogramos. Los Boston Terriers son perros pequeños, compactos, bien proporcionados y hermosos. Tienen un pecho ancho y su cabeza es cuadrada y plana en la parte superior. Sus ojos son redondos, grandes y oscuros. Los Bulldog franceses se parecen a un Bulldog en miniatura y su cabeza también es grande y cuadrada, con grandes arrugas enrolladas sobre la nariz extremadamente corta. Su cuerpo debajo del pelaje es un poco más compacto y musculoso que el de los Boston Terriers. Número 4. Entrenamiento. Ambas razas son muy inteligentes y les encanta jugar, pero debido a sus características únicas tienen diferentes actitudes hacia el entrenamiento. Los Boston Terriers son muy entrenables, pero pueden ser sensibles y estar terriblemente enamorados de su dueño, por lo que el refuerzo positivo es la ruta hacia el éxito. Adoran la estimulación mental y física que proporciona el entrenamiento de obediencia. Quieren acercarse más a su dueño mientras entrenan y les encanta aprender cosas nuevas todos los días. Las clases para cachorros son muy recomendables para criarlos correctamente desde pequeños si no tienes tiempo para entrenarlos tú mismo. Debido a la actitud relajada de los Bulldog franceses hacia sus sesiones de entrenamiento, este será más fácil con ellos siempre que lo hagas para hacer un juego y lo mantengas divertido. Son librepensadores y no son una raza ideal para competir en obediencia o agilidad. También se recomiendan clases de socialización temprana y cachorros, para promover el buen comportamiento y ayudarte a aprender a reconocer y corregir los malos hábitos. Cuando los adultos se crían de la manera correcta, ambas razas son fáciles de manejar en situaciones cotidianas y fáciles de controlar en circunstancias poco comunes. Si quieres más información sobre el entrenamiento mental del perro y otros métodos de adiestramiento, consulta la descripción. Número 5. Inversión del tiempo. Ninguna de las razas necesita mucho ejercicio, sin embargo las caminatas y la rutina diaria les ayudarán a mantener un peso y una mente saludables. Una caminata rápida de 15 a 30 minutos 5 veces a la semana debería ser suficiente. Cuando estén fuera, ten en cuenta el clima al realizar estas caminatas, ya que tanto su estructura facial como su fino pelaje los hacen propensos a sobrecalentarse o sufrir el frío. Los Boston Terriers pueden querer más ejercicio de lo normal, sobre todo las hembras. Existe un fenómeno poco común en esta raza. Algunos propietarios afirman que sus Boston Terriers necesitan poco ejercicio y se comportan bien y se mantienen saludables, mientras que otros caminan sus kilómetros al día. Si buscas un perro cuya inversión de tiempo sea más constante, el bulto francés es tu mejor opción. Esta raza no necesita más de 30 minutos de ejercicio, pero además le encantará pasar tiempo contigo. Si quieres ser más activo con tu peludo, te resultará fácil animar a tu bulto francés a jugar contigo. Número 6. Manto. El Boston Terrier tiene un pelaje fino y suave en tres colores, negro, foca o atigrado, con un hocico y pecho blancos que le dan la apariencia de llevar un smoking. Son fáciles de arreglar. Puedes cepillarlos semanalmente con un cepillo de cerras firmes y bañarlos con un champú de polvo seco o darles un baño ocasional cuando sea necesario. Su muda es mínima, lo que se controla fácilmente con un cepillado regular. El pelaje del bulto francés es corto, liso, brillante y fino. Puede aparecer en variedad de colores, incluidos beige, crema, varios tonos de atigrado y marcas oscuras. No podrás pedir un cachorro de un color y género concreto, ya que es imposible predecir qué colores incluirán las camadas debido a su aleatoriedad. Al igual que los Boston Terriers, son fáciles de arreglar y solo necesitan un cepillado ocasional para mantener su pelaje saludable. Mudan como todos los perros promedio, así que enseña a tu Frenchie desde cachorro a quedarse de pie en una mesa o en el suelo para facilitar la tarea del cepillado. Número 7. Mejor hogar. Tanto al Boston Terrier como al bulto francés les va bien con otras mascotas y les encanta jugar con los miembros de su familia, pero existen algunas diferencias importantes entre estas dos razas. Los Boston Terriers son fantásticos con los niños y tienen una cantidad de energía inusual para un perro doméstico. No son lo suficientemente grandes como para saltar con su peso y dañar a los niños en un occidente, y no son lo suficientemente grandes como para no lesionarse fácilmente. Si socializan desde una edad temprana, les va bien con otras mascotas y niños de cualquier edad. A los vuelto franceses también les va bien con otros niños, especialmente con niños mayores, ya que son más musculosos que los Boston Terriers, lo que significa que podrían lastimar a un niño pequeño. Dicho esto, no dejes a tu perro solo con niños pequeños. Debes supervisarlos y asegurarte de que ninguno de los dos esté pinchando o acusando al otro. Los bulto franceses también son más celosos de otros perros, especialmente si estos otros perros están recibiendo la atención del dueño del Frenchie. Esto significa que el Boston Terrier se desempeña mucho mejor en un hogar con niños pequeños y con otras mascotas, mientras que el bulto francés es más popular entre los habitantes de la ciudad con niños mayores sin otros perros o gatos. Ambas razas son sanas en general. Sus problemas de salud a menudo surgen de su estructura facial, pero aún así no son comunes. Las enfermedades y rodelencias que pueden afectar a un Boston Terrier pueden ser cataratas, ojo de cereza y sordera. Debido a que sus ojos son tan grandes y prominentes, debes lavarles la cara todos los días y revisar sus ojos en busca de signos de enrojecimiento o irritación. El promedio de vida de un Boston Terrier es de 13 a 15 años. El bulto francés es propenso a problemas de salud similares, como ojos de cereza y cataratas juveniles, pero también alergias en la piel. Como todas las razas de cara plana, también son propensos a tener problemas respiratorios y les va mal en climas cálidos o húmedos debido a su pelaje corto. El bulto francés tiene una esperanza de vida promedio de 11 a 14 años. Antes de comprar un cachorro, es importante que el creador pueda proporcionar autorizaciones sanitarias de establecimientos validados. Asegúrate de obtener la mayor cantidad de información posible sobre los problemas de salud comunes de la raza para prevenir problemas que puedan surgir. Al igual que con todas las razas de perros, el precio varía mucho y depende de factores como la reputación del creador, el tamaño de la camada, el linaje del cachorro, la salud de la raza y mucho más. El precio medio de un Boston Terrier es de 700 dólares y el precio medio de un bulto francés ronda los 2.300 dólares. El precio de un bulto francés es mucho más alto debido a su popularidad y al hecho de que pasan por inseminación artificial y necesitan cuidados especiales antes y después del embarazo. Si estás buscando un cachorro con características de exhibición, un Boston Terrier puede rondar entre 1.600 a 4.500 dólares y para un bulto francés entre 5.700 y 10.000 dólares. Además de esto, ten en cuenta unos gastos anuales de entre 500 y 1.000 dólares para comida, facturas del veterinario, entrenamiento, juguetes y mucho más. El proceso de alimentación recomendado para ambas razas depende de su tamaño y debe ser un promedio de 25 a 30 calorías por libre de peso de tu perro, dividido en dos comidas iguales. Ten en cuenta que los Boston Terrier pueden ser muy glotones y propensos a tener caprichos o en el lado opuesto pueden ser inconstantes y quisquillosos con su comida. La comida de alta calidad suele resolver este último problema y además es mejor para su salud. A los bultos franceses les encanta comer y son propensos a la obesidad, lo que puede dañar su estructura física y aumenta el riesgo de problemas de salud de la raza, por lo que es vital vigilar su consumo de calorías y su peso. También debes proporcionarles alimentos de alta calidad, grasas saludables y vitaminas esenciales para que puedan crecer adecuadamente como cachorros. Entonces, ¿qué raza gana esta batalla, el Boston Terrier o el bulto francés? Depende de ti. Cuéntanoslo en los comentarios y comparte tu opinión con nuestra comunidad. Y si estás interesado en el entrenamiento mental canino y otros métodos de entrenamiento, mira en la descripción. Si te gustan nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal para aprender más sobre nuestros amigos peludos.